La temporada del harami ya está aquí, estas chicas de seguro van a ver los fuegos artificiales, yo quiero ir Wow, la fila para tomar taxi, me comentan que hay un Hanabi por esta área y por eso se ven muchas familias que están tomando taxis a donde se va a llevar a cabo el espectáculo Bueno nosotros vamos por algo de comer aquí al supermercado Escuchen nada más lo fuerte que están las cigarras, las escuchan? Están día y noche me contaba un amigo que las cigarras viven unos 10 años debajo de la tierra y emergen a la superficie y ya en la superficie sólo viven alrededor de 7 días, interesante dato Bueno tenemos hambre así que vamos a comer, con su permiso aquí vamos Quiero ver si puedo ir a los fuegos artificiales esta noche, ahorita voy a renovar mi pase del tren y de ahí nos pasaremos a Shibuya donde me quedé ver con algunos amigos haré lo posible por ver si puedo ir esta noche Estamos ya en la estación de Shibuya y como siempre se me hace un poquito tarde, soy una persona puntual pero desde que inicié el canal siempre me detengo a grabar algo pero bueno que se le va a hacer Hasta que encontramos la salida, esto es un laberinto Los amigos con los que me voy a encontrar en este momento son personas que conocí en el trabajo y son ahora uno de mis mejores amigos pero no era así cuando nos conocimos, de hecho no nos caíamos nada bien y es curioso que a veces en tu lugar de trabajo o salón de clases hay gente que no te cae bien o no les caes bien sin realmente conocerse, sabes quiénes son y ellos saben quién eres tú, se saludan pero realmente no los tratas y piensas que no tienes nada en común con esas personas pero más que nada es porque nunca has tenido la oportunidad de tratarlos a ellos y ellos nunca han tenido la oportunidad de tratarte a ti y a veces por alguna razón tienes que hacer algo con esas personas y una vez que comienzas a tratarlas te das cuenta que no era lo que tú pensabas a lo mejor pensabas que tú no les caías bien pero resulta que no era así y terminas haciéndote buenos amigos y esa ha sido mi historia con los amigos que no voy a encontrar el día de hoy a veces los mejores amigos terminan siendo aquellos con los que no te quedas muy bien al principio bueno parece que ya estamos aquí, nos vemos en un rato, bye lo logramos, llegamos a tiempo para el kanavi y vean la cantidad de gente que hay en el puente esperando a que inicie esto estamos un poco lejos como un kilómetro y medio, tengo mi bicicleta y mi equipo de cámaras es un poco incómodo andar con todo esto con toda la gente pero ni modo encontramos un lugar para dejar la bicicleta, algo ilegal pero no soy el único al parecer hay más gente de lo que esperaba, mucha gente ya aquí con su cerveza sentada encontramos un lugar donde empezar a grabar los mejores lugares para ver esto ya están tomados desde temprano pero bueno, buscamos la manera de colarnos para encontrar algo mejor una noche preciosa despejada así que los fuegos artificiales se están viendo magnífico allá está mi bicicleta mi seguridad nos está pidiendo que nos detengamos en el puente a tomar fotos y obviamente que la gente no está entendiendo a mi todavía me faltan muchas para terminar así que estaré aquí por 5 minutos bueno, venimos aquí a disfrutar del kanami y despedirnos del verano y eso es lo que haremos disfrutemos esto y 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 se terminó esto ya toda la gente va de regreso a sus casas y yo también por lo menos pude capturar algo lo estaré editando y espero subirlo muy pronto bueno, eso es todo por el día de hoy gracias por acompañarme yo soy Leo y esto es Japanistic compartiendo Japón contigo quince bye y 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